Cápsula informativa Embaguaré, vida y región Esta semana el Banco de la República realizó el lanzamiento oficial de la nueva familia de monedas que entraron en circulación en todo el territorio nacional pero antes el gerente de la seccional Florencia nos hace una breve reseña sobre la numismática historia del papel moneda en Colombia Pues antes de la creación del Banco de la República de 1923 existían los bancos llamados comercialmente ellos cada uno emitía su papel moneda a raíz de todos estos procesos que se vivieron en esos tiempos el gobierno decide crear un banco central y es cuando entra la misión Kemmerer del Banco de la República y en 1923 entra a funcionar el Banco de la República no se realizaban directamente los billetes, no se emitían directamente en Colombia se hacían en Inglaterra porque pues casi toda la parte de la materia prima era de Europa los elementos de seguridad también eran implementados y trabajados directamente con los bancos centrales de Europa y el banco fue introduciendo poco a poco la moneda como empieza con el billete de un peso Jiménez Urueña afirmó que la nueva familia de monedas se caracteriza por rendir homenaje a la biodiversidad de los animales representativos de nuestro país Ayer el gerente general, el doctor José Darío Uribe, en Bogotá hizo el lanzamiento de la nueva familia de monedas que es una moneda de 50, de 100, 200, 500 y 1000 pesos esta nueva familia de monedas tiene una imagen totalmente diferente a la que está actualmente y que no va a salir de circulación sino que va a funcionar a la par con la nueva donde vamos a trabajar como lo manifestaba la parte de la biodiversidad especialmente en el agua entonces el banco, en la moneda de 50 está el oso de anteojos en la moneda de 100 el frailejón, en la moneda de 200 la guacamaya bandera en la moneda de 500 la rana de cristal y en la de 1000 la tortuga caguama El funcionario hizo un llamado a las personas para que tengan la cultura de conservar y hacer un buen uso del papel moneda ya que esto le cuesta al país cerca de los 6 mil millones de pesos La recomendación es darle un buen manejo a los billetes, no graparlos, no ponerles sellos no escribirles, no arrugarlos, eso es falso que si usted coge y arruga un billete y si el billete se abre ese billete es bueno que si coge el billete y lo raspa sobre una superficie blanca y si sale tinta ese billete es bueno entonces son unas cosas que realmente no son ciertas más bien invitamos al público que nos está escuchando y viendo en Van Guarevi y Región que en el Banco de la República editamos unos talleres, son de duración de dos horas un taller teórico práctico donde van a tener billetes falsos y billetes buenos para que hagan las comparaciones el Banco de la República a nivel nacional ha realizado la campaña toque, mire, gire y compruebe y por lo tanto los invitamos a que utilicen estas herramientas que tienen aquí misma en la ciudad para que puedan conocer más sobre la moneda que circula en nuestro departamento y a nivel nacional